¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Mike. Muchas gracias por ver este video. Y bueno, la principal idea de este video es decirles, mencionarles que no he dejado de hacer música. Llevo casi un año desaparecido de subir cosas, salvo algunos sencillos que hice con Finn. Pero bueno, llevo un año trabajando en una nueva compilación, en un nuevo EP, en el que he colaborado con varios artistas. Y quiero dejarles este video para mostrarles un pequeño preview de la gran parte de las canciones que he estado produciendo a lo largo de todo este año. Faltan varias más de terminar de producir con otros colaboradores, pero independientemente de eso, tal vez saque algunas con algunas disqueras, tal vez saque otras en mi canal, en mi SoundCloud, pero independientemente de donde la suba, pues quiero que sepan que viene nueva música y que no he dejado de hacerla. Así que muchas gracias por ver el video y aquí se los dejo. Gracias. 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 Gracias.